Hola, somos el Movimiento Juvenil Salesiano y el día de hoy queremos compartir la nómina María Auxiliadora con ti. Para expresar a María, nuestro universo de amor, amor y fe. Primavera que llega y sonríe, ya nacen las flores, cantan las aves, porque festejamos el Mes de María. Oración para todos los días. Santísima Virgen María, Reina de todos los santos y Madre mía, acudo a ti con amor y confianza, pues eres la abogada de los pecadores y el auxilio de los cristianos. Alcánzame, Madre mía, el perdón de mis culpas, un verdadero dolor. Lucía cierto para hacer una buena confesión de ellas, conseguir la gracia de Dios y con tu auxilio la eterna salvación. Por este fin, te ofrezco los obsequios de esta novena, que consagro a tu honor. Recibelos, mi buena madre, y haz que logre la gracia que me he propuesto pedirte en el curso de esta novena. Si me conviene, para el bien de mi alma, te pido la gracia. Y deseo, Señora mía, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Pero bien lo ves, mi buena madre, cuantas ansias y penas afligen mi corazón. Apresura, pues, tu auxilio a todas mis necesidades. Te lo pido por los méritos de tus dolores que padeciste al pie de la cruz, cuando Jesús te constituyó Madre y auxilio de los cristianos. Amén. Oración, segundo día. La intención del día de hoy es por el rechazo al mal y a las injusticias. Dios te salve, María. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Consuelo de Cristiano María, María, auxiliadora, al alma que me implora, te escucha con piedad. La nave de San Pedro, en esta maravilla, con mano fuerte guía, al puerto hasta llegar. Sostena al gran piloto, protege al Padre Santo, sobre él, tiende tu manto, que es manto tutelar. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha y ten piedad. Confónden a los malvados Que, dueños de la tierra, a Cristo nace la guerra, siguiendo a Lucifer. Tu cetro poderoso, derrota a sus legiones, o endule en sus pendones, triunfantes por doquier. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha y ten piedad. Cual planta delicada, que la corriente mece, en este mundo crece, en la tierna juventud. Oh madre, no permitas que se aleje su belleza, concede la pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha y ten piedad. Enseñame amorosa los místicos raudales, de vida manantiales que brotan al azar. Condúceme al banquete, de santidad venero, y guste del cordero, del célico majar. Auxilio del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha y ten piedad. Acúen en mi socorro, oísen precioso. Si perfida macosa, maligna tentación. Ahuyenta del nemonio, el silbo traicionero. Te repite, eso lo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha y ten piedad. Alente por siempre, auxilio del cristiano, la lengua al humano y al alto del serafín. Tu nombre lo repitan, los ecos del torrente, y en alas del ambiente, resuene en el confín. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha y ten piedad. Inclínense los cielos, al ver tu hermoso tache. La palma allá en el valle, inclínense también. Los hombres te saluden, tres veces cada día, y en grata melodía, te den el parabén. María, consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha y ten piedad. Las súplicas atiende de tus fieles devotos, escucha nuestros votos, oh madre de bondad. La gracia que te imploro, otórgame claramente, de dones eres fuerte y un pozo de piedad. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha y ten piedad. Consuelo del cristiano, María auxiliadora, al alma que te implora, escucha y ten piedad. Invocación a María auxiliadora. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla, tú sola has triunfado en todas las herejías del mundo. Oh madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo, y en la hora de nuestra muerte, llévanos al paraíso. Amén. En esta novena de confianza, te invitamos a pedir por la gracia que tanto necesitas. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos. La gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los trompados y alivie el corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios, acuérdate, oh madre santa, que jamás oye decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilidad arrepentida, llena de amor y esperanza, este favor yo te pido. Oración para la liberación del coronavirus. Dios, todopoderoso y eterno, de quien todo el universo recibe energía, existencia y vida. Venimos a ti para invocar tu misericordia, pues aún hoy experimentamos la fragilidad de la condición humana en la experiencia de una nueva epidemia viral. Creemos que tú diriges el curso de la historia de la humanidad y que tu amor puede cambiar nuestro destino para mejor, sea cual sea nuestra condición humana. Por eso, te confiamos a los enfermos y a sus familias. Por el misterio pascual de tu hijo, dale la salvación y el alivio a su cuerpo y a su espíritu. Ayuda a cada miembro de la sociedad a llevar a cabo su tarea, fortaleciendo el espíritu de solidaridad mutua. Apoya a los médicos y a los trabajadores de la salud, a los educadores y a los trabajadores sociales en el desempeño de su servicio. Tú, que eres el consuelo en la fatiga y el apoyo en la debilidad, por la intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, quita todo mal de nosotros. Libéranos de la epidemia que nos golpea para que podamos volver tranquilamente a nuestras ocupaciones habituales y te alabemos y agradezcamos con un corazón renovado. En ti confiamos y a ti te elevamos nuestras súplicas, a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Con la siguiente canción queremos unirnos a Don Bosco y testimoniar que ella lo ha hecho todo. María, auxiliadora, la siempre Virgen María. María, 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 eres tú, la del pelo blanco, la del alma pura, la que mi Dios se vio, la que don Bosco soñó, la que Domingo rezaba y con ella nos amaba. ¡Gracias!